Y escúchala, Steve, el infamoso Rojas con el grupo Rojas con el grupo Rojas con el grupo Los días son muy tristes y no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu patrita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad Y este es el estilo y el sabor Y así suena la banda más pesada en Nueva York Los infamosos del barrio Oye nada más que cubrión Y se me parte el alma sin tu amor Ya no llegueras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes y no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu patrita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Póngale sabor Póngale sabor Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegueras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes y no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu patrita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad De verdad, a tu lado termina mi soledad Y si quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad